Hola, ¿qué tal? Me llamo Mirka, vengo de Cantabria y he venido a representar a España. Es la primera vez que vengo a Perú y las olas son un poco complicadas de surfear. Es una ola que lleva mucho agua, pero estoy súper contenta de haber venido a representar a mi país y a ver si podemos hacer un buen resultado. Creo que es muy difícil introducir el surf en las Olimpiadas. Pero yo creo que sería interesante que pudiésemos estar ahí.